Tengo velocidad, así que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué spamean tanto los huevos? O sea, ¿por qué le spamean tanto? ¿Es como que tiene una obsesión con los huevos o qué pedo? Porque, pues, no le veo necesidad, ¿sabes? Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Pero el día de hoy vamos a jugar unas partidas normales de Skywars. Pero ahora están viendo el Keyboard Cam junto con el Mouse Cam. Anterior en este video grabé un video siendo zurdo. O sea, poniendo un mouse de este lado y el teclado del otro. Jugando con las manos invertidas. Y si quieres verlo, ve a mi canal y vas a ver el último video anterior a este. Va a ser ese. Así que nada, chicos, vamos a jugar unas partidas normales de Skywars. A ver qué tal nos va. Y vamos a ver qué pedo, ¿no? Vamos a ver qué onda con mi vida. Así que nada, chicos, vamos con la primera partida. Y comencemos con el video. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida. En el video anterior, o sea, en las partidas... Bueno, en el video anterior grabé, como ya les dije, con el mouse invertido. Pero por eso mismo tengo como que con los controles invertidos, ¿sabes? O sea, quiero hacer cosas que no se pueden hacer. O sea, es como que quiero dar click con el dedo medio donde presiona la W. Porque así estaba, ¿sabes? O sea, está muy raro como que medio acostumbré. Pero ya, por favor, como tranquilízate. Espero que no estés tan re-brujado. Porque sí, o sea, ahorita tenía que saltar con el meñique. O sea, tócate el pie derecho con la nariz. O sea, qué pedo, ¿no? O sea, no está súper raro ese rollo. Voy a tratar de ahora sí jugar normalito. Vamos a hacer un Brizzly. Ok, no he hecho hitter en todo el día. Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Y, 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 y. Mira nomás, mira nomás. Calidad, calidad de Brizzly, compañeros. Aquí pura calidad. Calidad, compañero. Calidad, cal, 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 cal. Ay, soy especial. Me rompí los pies. Bien rico. A ver, pa' aquí. Esto para acá. Esto, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, esto aquí. Ok. Me voy a poner la poción de velocidad por si acaso. Y ahí está. Eh, voy a tratar de subir sin que me vean. Porque siempre, cuando estás subiendo por aquí, te terminan viendo. No sé cómo. Pero te terminan... Neta, neta. Se siente el mao súper raro. Lo siento súper raro, ¿sabes? Hola, compañera. GG, compañera. A ver, espérate. Esto aquí. Regeneración. No sé por qué me lanzo regeneración si a fin de cuentas escuché a alguien comer. Escuché a alguien comer. Espérate, espérate. Tú, compañero. Tú. Tú, 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 tú. No, me están disparando por otro lado. Me están disparando por otro lado. Ok. ¿Tenía enderper? ¿Vamos para allá o qué? Arre para allá. Arre, arre. Fierro, 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 fierro. ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Órale! Hasta luego, crack. Ay, hilo se salva. ¡No! Hilo, me viene el otro. Me viene el otro. Tengo pico. Dime que tengo pico. Dime que tengo pico. Tengo pico. Tengo pico. A huevo. A huevo, perros. ¡Mande! Ya no sirve. Ya no sirve. Ya no sirve. No, ya no sirve. Madre mía. Mi hermana hablándome en medio de una grabación. O sea, ¿qué pido? Quería agarrar una... Como una lata de atún. Pero se quedó en el carro todo como 20 días. Entonces, ya no sirve. O sea, se quedó en el carro y en el carro hace calor. Entonces, pues, no sirve. Entonces, si se la quiere comer, pues, que no se la coma, por favor. Porque si no, pues, se me enferma y va liendo cacahuates. Así que nada, chicos. Maté dos personas ahí como que sin... Dime que no tienes hacks y que no hiciste ese puente con mongual casi súper extraño. Ok, y el vato se cayó. Eso me parece perfecto. Me parece perfecto. Me parece estupendo, ¿sabes? A ver. Hijo de tu madre. Hijo de tu... ¡Me estresas la vida! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Deja el mugre! ¡Arco, hijo de tu madre! A ver. A ver. ¡Muérete, por favor! ¡Muérete! ¡Muérete ya! ¡Muérete! ¡Muérete, por favor! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Este vato me estresó demasiado. Así que nada, chicos. Vamos a continuar con el video. Bueno, chicos. También aprovecho para decirles que si son nuevos por acá, los invito a suscribirse. ¿Qué pedo con este vato? O sea, hacía puentes súper extraños. Falta una persona. No tengo la brújula. Voy a tratar de buscar la brújula para ver si lo encuentro. Porque se me hace que está campeando. O sea, no lo veo a simple vista. Y yo creo que sí está campeando. ¡Ay! Me rompí el tobillo. Espérate, espérate. Eh. Esto aquí. Esto lo voy a poner por aquí. Esto así. Aquí, ok. Perfecto. Esto por acá. Y luego, no podía cortar. O sea, regularmente cuando mi hermana me graba. O a veces. No, cuando mi hermana me pregunta cosas. Escuché algo. Eh. Cuando mi hermana me pregunta cosas. Pues suelo mutear el micrófono. O suelo cortar esa parte. Pero pues ahorita mismo me habló justamente cuando estaba peleando contra dos personas. Pues obviamente no iba a cortar esa parte. Espérate. Iba a agarrar una brújula, ¿verdad? Iba a agarrar una brújula y no me acordé. Esto aquí. R. Ahí está. Ok. ¿Dónde está? Acá ya. ¿Y mi brújula? Espérate. Esto aquí. Esto aquí. Ah, mira. Ender Perse. Bueno, entonces lo pongo aquí. Así. Perfecto. Y luego me como la manzana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está para allá? Ok. Vamos, vamos, vamos. Ah, mira. Ya lo vi. Vamos a ir para allá. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se? Uy, uy, que me caigo. Que me caigo. Órale. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Vente, 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 vente. Guap. Vamos, 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 vamos. El vato se nota que no. Y bueno, chicos. Estamos de vuelta en la siguiente partida. Me puse estos. O sea, no sé si ustedes tengan un suéter así. Este, no crean que lo rompíe. O sea, literalmente así venía el suéter. Lo voy a jugar así porque tengo un frío. Un frío bastante fuerte. Ya que está bastante... Bastante feo este asunto del frío. Yo odio el frío porque no puedo hacer nada. Siento como que... Por ejemplo, cuando hace mucho frío y quieres escribir algo en el celular. Empiezas a temblar y no puedes escribir nada. Es como que no. No, 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 no. Está súper feo tener frío. Bueno, a mí es lo que menos me gusta. Así que prefiero que haga calor, ¿sabes? Que haga calor y ya está. A ver, vamos a ir a por... Vamos a ir a por otro jugador mejor. Yo voy a ir para el medio, pero nada. Mejor vamos a ir por otro jugador a conseguir kills. Ya que si voy para el medio, pues no consigo kills, ¿sabes? A ver, vamos a tapar esto por ahí. Esto por acá. Hola, crack. Bueno, este chico de aquí parece que no controla mucho el asunto. Y pues, pues, GG, compañero. GG y... G... Espera, me falta un casco. Que este casco lo tengo por aquí. Ok, perfecto. El otro vato me va a venir segurísimo, ¿sabes? Ah, no me vino, no me vino. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ok. Quiero lanzarle bolitas de nieve en el aire. O sea, mientras hacía puente o algo así. Pero pues, va a ser que no se puede, ¿sabes? Va a ser que no se puede porque el vato no hizo puente. Y pues, a la fregada. Recteado. ¿Tú qué? What the fuck? Vamos a esperar. O sea, ¿saben las posibilidades de que pase esto? Son, son dificilísimas de que pase. O sea, what the fuck, men. What the fuck? Pasó. Porque el vato tenía un esqueleto. Y porque cuando se murió tenía un perk. Que lo que hace es que respawnea una araña. O sea, what the fuck, ¿sabes? Mira, ahí dice... Ay, no, no. O sea, hay un perk que cuando mueres, te pone una araña. What the fuck? Se me ha cortado la grabación. Bueno, vamos a continuar con la grabación. Esto por aquí. Esto aquí. ¿Esto es bueno? No, sí, ok. Esto aquí. Y ya tengo todo. Ya tengo todo. Ya tengo todo. Y bueno, chicos, también si quieren descargar el texture pack. Lo voy a dejar en la descripción. En dado caso que... Oh, sí, como me gusta mucho ese texture pack. Me lo quiero instalar. ¿Por qué tú estás jugando como pro con ese texture pack? Eso significa que es para pros. Pues sí. Bueno, no, en realidad no. En realidad es un texture pack que me lo descargué. De ahí, del señor Sparknol. No sé si lo conozcan. Es muy conocido en la comunidad de texture packs. Hola. Acabas de... Acabas de... Madre mía, compañero. El pobre men se cayó con bolitas de nieve. Este vato era un crack. Y hay alguien que llegó al medio porque todos los cofres están saqueados. Pero no sé dónde está. O sea... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Espérate, espérate. Tú tienes un... Un armamento súper difícil de vencer. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida. Bueno, no. Joder, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan acostumbrado a decir en la primera partida? Estamos de vuelta en la siguiente partida. Estamos en... Otra vez en el mismo mapa. Me tocó el mismo mapa. ¿Por qué? Pues no tengo nada más ni idea. Me tocó y ya está. Así me aguanto. Y... 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 Y ya está. No, tampoco voy a andar. Ah, me tocó el mismo mapa. No, no, no. Voy a jugarlo, ¿sabes? Voy a jugarlo. Ay, cañón. Espérate, espérate. Hola, señor locutor. Póngame una canción que no hable de amor. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción. A ver, espérate. Esto de aquí... Esto quita más, ¿verdad? Ok, ahí está. Agarrar esto para aquí. Esto así. Y... A ver, el otro men tampoco ha salido de su isla, ¿verdad? Ah, no, aquí está. Tengo velocidad, así que... ¿Por qué? ¿Por qué spamean tanto los huevos? O sea, ¿por qué le spamean tanto? Es como que tiene una obsesión con los huevos. ¿O qué pedo? Porque, pues, no le veo necesidad, ¿sabes? No le veo ninguna necesidad. ¿Esto qué es? ¿Un zombie o qué? Hola. Me encantan estos zombies. Es como que son mis acompañantes para toda la vida. A ver, ya tengo botas. Genial. Esto aquí. Esto aquí. Ok, perfecto. Vamos a esto para aquí. Y la... Esto me lo voy a poner... Así que, nada, vamos a tratar... A ver si alcanzamos algo en el medio. Porque creo que ya agarraron todos los cofres. Ya es demasiado tarde para llegar. Pero bueno, ¿sabes? Vamos a tratar de... De que nos toquen buenas cosillas. A ver, no están abiertos. No están abiertos los cofres. Tiene hacks. Tiene hacks. Tiene hacks. Tiene hacks. Tiene hacks. Tiene hacks. Tenía hacks, pero bueno. Lo maté. Debido a que el vato era súper, súper noob. Así que, bueno. Este vato... No, déjame abrir los cofres. Déjame abrir los... O sea, maté al hack y tú todavía no dejas que abra los cofres. He tratado de grabar esta partida como 20 veces. Literal. Literal. He tratado de grabar la última partida muchísimas veces. Porque no sé. O sea, no sé qué me pasa. Que ando súper malo. O sea, no es tanto porque me maten o así. O sea, es más porque no salen mapas que a mí me gustan. O así. Pero pues obviamente también hay otras partidas en las que me matan luego. Luego me matan muy ridículamente. Entonces prefiero no... Ah, se cayó. Todo menso el vato. Sí, sí, todo menso XD. Bueno, vamos a agarrar la armadura de aquí. Pechera. Bueno, bueno, bueno. Pechera. No. Me vienen por detrás. Me vienen por detrás. A ver, pate, pate. Esto para ahí. Ok. Vamos a tratar de agarrar los cofres de arriba entonces. A ver, pate. Voy a agarrar. Voy a comerme esta manzanita. Y aquí en estos cofres de acá arriba. Ay, hay alguien acá arriba. Hay alguien acá arriba. A ver, pate, pate. Aquí hay otro. A ver, pate. Esto para acá. Esto para allá. A ver, a ver, a ver, a ver. No te mueves un centímetro tú. El vato no se movía. O sea, lo mataba, le pegaba. Pero el vato ni cuenta, ¿sabes? El vato como si nada. Esto para aquí. A ver, tengo flechas. A veces me hacen falta flechas y no las agarro. Así que vamos a agarrar esas flechas. Y acá hay otro cofre, si no me equivoco. Sí, aquí está otro. Ok. Pero más flechas. ¿Por qué quiero más flechas? WTF. Eh, no tengo agua o algo así. No, ¿verdad? A ver, se me acabó la velocidad. Y eso que digamos no es una muy buena noticia. Así que vamos a ver qué pedo. Hola. Hola, compañerico. GG. Eh, tú tenías manzanas de oro. Ah, mira, aquí me tocó una manzana de oro por los perks. Eso está bastante chido. No, 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 no El vato ya sabe que soy súper bueno Arre, arre que no, arre que no Órale, ¿qué? ¿Quieres qué? Hijo de su madre, ¿pa' qué me pones TNT? O sea, ¿qué piensas? ¿Que no puedo hacer Otro puente o qué? Mira, pam, 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 ya Ya hice el otro puente, espérate, me viene otro por acá abajo Me viene el inteligente de turno por debajo Y se piensa que no lo he visto Pero tengo una visión de Dios Soy Dios, ¿saben? O sea, soy, hayan Dios Por favor, que no me maten, por favor, que no me maten Por favor, que no me maten, por favor, que no me maten Ok, vamos a poner esto aquí, esto sí Y arquito, el arco, por favor Botitas, estas botas las había agarrado en el medio Ok, 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 what? ¿Y el Blaze? ¿Eh? ¿Desapareció? A ver, acá está El jugador, está arriba, entonces Está agarrando el cofre de allá Uy, casi le doy, toma Toma, ¿qué es ahí arriba? ¿Cuántos Quedan? Nada más quedamos yo y él Pero el vato, a ver, ¿te bajas o qué pedo? Porque si no te bajas, pues Igual y, igual y para pelear va a estar Un poco difícil, eh O sea, el chiste que me queda aquí es que Quiero que me vea para que baje Porque seguramente va a estar ¿Cuánto falta para...? Ah, estaba esperando Que respawnen los cofres Vaya Vaya, vaya ¿Con qué razón te quedaste allá arriba? Oh, a la madre A la madre No, protección contra proyectiles Estás jugando con mi vida En vez de darme protección 4 O sea, me merezco una protección 4 Pero shidote, ¿sabes? O sea, de las buenas De las que dices Madre mía, cubo Madre mía, cubo Madre mía, cubo Madre mía, cubo Ah, ya pasa Va a agarrar los cofres de abajo, ¿no? Ah, no, no se agarró What the fuck ¿Por qué no agarra los cofres de abajo? ¿Quién sabe? El vato está medio rarillo, ¿sabes? Medio rarillo y, pues Se le aprecia Hola Crack, fiera, mastodonte Ahí te tapo, eh Ahí te tapo un minuto Ok, el vato está para allá Está yendo hasta allá Ok, ok Vamos a ir para allá Vamos a ir Vamos a calmar Vamos a ir para acá Para acá, ok Bueno Vamos a, vamos a seguirlo, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo de su vida? Vamos Vamos Se puso mejor armadura Se puso mejor armadura Porque lo dejé No más O sea, pude haber bajado con agua Pero no ¿Cómo no? ¿Cómo no es así? Dime que no tiene protección 4, neta Si tiene protección 4 ¡No! Estuve un centímetro Estuve un centímetro de darle Mira, vamos a ir ya por él Porque, porque Mugre video está durando 50 minutos ¿Te imaginas un video de 50 minutos? Pues realmente tengo Tengo aquí la vida A ver Tengo aquí como 20 minutos Grabando No te creas más de 20 minutos Fácil Fácil más de 20 minutos grabando Eh A ver, el vato ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo ubico No veo su tag A ver, a ver, a ver Ahí está Vamos a hacer como que no lo vemos, ¿va? Vamos a hacer como que no lo vemos Pero en realidad Si te vemos Y Te recteamos Y te hacemos La 13-14-24-85 Y te mandamos pa' tu casa Ah, le debí haber dado otro hit Le debí Debí de haber dado otro hit Ok Ya Te mueres ¡No se muere! ¡No se muere! El vato es No manches A ver, ok Han sido refiliados Voy a ir a los cofres del medio Y ya está ¿Sabes? Voy a agarrar los cofres del medio Aquí que me toque algo súper bueno Una pechera con protección Gracias Gracias Dios de high pixel Muchas gracias Ok, 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 ok El vato El vato se puso furioso ¿Sabes? El vato se puso furioso Así que vamos a irnos para acá Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y vamos a tranquilizarnos Ok Órale, que te caes Cuidado que te caes, compa Cuidado que te caes ¡No! Me quedé, me quedé, me quedé bugueado Me quedé súper ¡No! ¡Me quedé bugueado! ¡Es neta! ¡Es neta! O sea Bueno, pues ya que esa es Pues ya que Ni modo GG Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Les recuerdo que este es el segundo video del día de hoy Pueden ver el primero Y el tercero lo van a ver dentro de unos minutillos más Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Si eres nuevo Y te invito a suscribirte Si te gustó el video Sobre eso Así que nada, chicos Un saludo Y hasta luego Bye